Gracias. 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 Vale. ¿Qué, Antonio? ¿Cómo vas de premio? Mira, ¿qué te falta? Eso, tapé un bicho y me he dado mano de cualquier color. Eso es la mano de cualquier color. ¿Sabes lo que hay? Y va así. A ver, sería más. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, como esまだ tarde o lo que está acá no es un tipo de diapositiva. Oye. ¿Y a sus maestras, a ver? ¿¡Más de las maestras, o!? ¡Ah, es que me he dicho! ¡Más de las maestras! ¡Más de las maestras! ¡Ah! ¿ library de la palestra! ¿Y a esos maestras, o..? ¡Ah! ¡Yo si no te quiero que lo sigo! Si te hago tres artefactos, tiene protección contra todos los colores. ¿Es un tres o no eso? ¿Es un tres o no? 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 ¿Cuánto es? ¿Es un tres o no? ¿Cuánto es? ¿Es un tres o no? ¿Es un tres o no? ¿Es un tres o no? ¿Cuánto es un tres o no? Este cuando se muere pasa a los contadores, arrollaba eso, ¿no? Pues otros dos de veneno. Siete, ¿no? ¡Oye! Un 1-1-1 que vuela. Un 1-1-1 que vuela, está pegando. Siete, nueve, diez. Un 1-1, dos. Un 2-1. Uf! Sí, Spider. Un 8-1. Sí, va a... Claro que hay que abrir contra ustedes algún otro. Gracias. 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 ¿Vale? Sí. ¿Vale? No. ¿Vale? Este solo lo pueden bloquear los bitos como ya. ¿Vale? Y cuando ataca da más uno o más cero a los demás. Y va a estar bien. Gracias. 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 Lo tapeo, da más o menos a los demás y basta con los demás ya dejo todo. Gracias. 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 Más dos, más dos, más dos. Son tres, tres. Me como el mox. Nos morimos los dos. Y me como uno de veneno. Este cuando muere le pasa para que ellos con todo. Te pega de tres. Y me como uno de veneno. O sea, hoy siete venenos en total, ¿no? No, pero son nueve veces está bien. O sea, me va a ser cinco. Y tenía uno antes seis. ¿Me lo metas? Gánale a este. Tener cuidado siempre de no precipitarse a hinchar el bicho. Pero si te lo manda la respuesta es la que acaba la partida. Gracias. ¡Más! 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 ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? ¿Qué? Uno de cualquier color, le doy uno para equiparlo, ¿vale? No, equipa por uno y estos son dos negras para cambiar el movimiento instantáneo. ¿Te pega esta? Infecta, como tú. Uno, un poco. Disculpe... Nadie quiere ser tú, como yo. ¿Encantamiento? ¿رفetan los encantamientos? Sí, o sea, en el nicho de la azúcar, ¿pero encantamiento qué es o qué? Lo que te he dicho. No, no, no. 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 No, no.